¿Qué es CaixaBank? CaixaBank está consolidando los importantes subidas previas desplegando un movimiento lateral, consumiendo tiempo en lugar de corregir en profundidad. Muchos de los bancos de nuestro país han comenzado a rebotar desde la media móvil simple de 200 sesiones, que en el caso que no se ocupa, pasa en este momento por los 3,85 euros. Esto debería darnos una idea acerca del mejor comportamiento de CaixaBank respecto del resto de los bancos de nuestro país. En el corto plazo, las zonas de control a vigilar las tenemos en los 4,50 euros por arriba, como zona de resistencia, y como soporte más inmediato, los 4,05 euros. Por debajo, existe un soporte de mayor relevancia en el banco alcista diario y semanal de finales de abril, en los 3,92 euros.